Yo no entiendo por qué dice, por cada tres españoles que han leído el Quijote hay doce que no lo han leído, quiere decir que hay tres españoles de cada quince que han leído, ¿vale? Doce no lo han leído, pero tres de cada quince han leído el Quijote. Y de estos, de los tres quinceavos que han leído el Quijote, cinco sextos son aficionados a las mates, pero qué bonito la profe, cómo supone que hay mucha gente aficionada a las mates, ¿eh? Yo creo que se ha equivocado a las facciones. ¿Por qué? Cinco de seis. No, por eso te digo que es. Aficionados a las mates quiere decir que en su tiempo libre dedican tiempo a las matemáticas. Entonces, ¿qué fracción de español han leído el Quijote y no son aficionados a las matemáticas? No, estos son los que no son aficionados a las mates dentro de los que se han leído el Quijote, pero dice del total de los españoles. ¿Tres quinceavos es un quinto por un sexto? Yes. Tres quinceavos, un quinto por un sexto. Uno de cada treinta. Sale y el Quijote, pero no son aficionados a las matemáticas. Ojalá. Yo hago eso, lo hago y lo trigo eso. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas tienen que ser complicadas? Las cosas tienen que ser fáciles.